Señores, y al parecer existe una vía para que el expresidente Medina sea llevado ante la justicia. El Frente Amplio dice solicitará una resolución a la Suprema para que retire la inmunidad parlamentaria al exmandatario. Leonel Fernández sale en defensa de su pupilo Danilo Medina. Y Monchi Fadul dice que lo único que mantiene libre al expresidente ha sido su integridad y moral. Si quieres conocer todos los detalles, quédese con nosotros. Agradecido con cada una de las más de 56.000 personas que han pasado a formar parte de esta gran familia. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Como todos saben, el expresidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, se juramentó al Parlacén junto a la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, en noviembre del año pasado. Esto con la única finalidad, a mi entender, de conseguir la inmunidad parlamentaria que este puesto le otorgaba. O sea, hablando en buen dominicano para que me entiendan. A Danilo no se le puede meter preso porque está protegido por el Parlacén, pero existen dos opciones para poder llevar al exmandatario ante la justicia. Primero, esperar al final del 2024, que es la fecha límite, para que un presidente pertenezca al Parlacén. O segundo, solicitar una resolución a la Suprema Corte para que ésta le solicite al Parlacén retirarle la inmunidad a Medina. ¿Pero qué creen? Más fácil llegue el 2024 antes que la Suprema Corte emita esa resolución. ¿Sabe usted por qué? Porque el presidente de este órgano judicial es nada más y nada menos que Luis Henry Molina, el pupilo que el propio Danilo Medina lo puso como presidente. Imagino yo que para eso mismo, por si acaso pidieran una resolución para quitarle la inmunidad, no pudieran hacerlo. Escuchen. La presidenta del Parlamento Centroamericano para la CEN, Fanny Carolina Salina Fernández, indicó que para remover la inmunidad parlamentaria que otorga esa entidad, es necesario primero una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Salina Fernández, quien visitó este jueves el Senado de la República, fue cuestionada sobre cómo se procede para la remoción de la inmunidad, luego de que el partido Frente Amplio informó que depositarían una solicitud para proceder a quitar este privilegio al expresidente de la República, Danilo Medina. Escuchemos. Cada uno de los países. Señora presidenta, ¿cómo pierde la inmunidad de un miembro del Parlamento Centroamericano en caso de que sea acusado de corrupción? Bueno, ese tema primero tiene que pasar por la Corte Suprema de Justicia y luego, posteriormente, llega al Parlamento Centroamericano. En este momento nosotros no tenemos ninguna resolución, ninguna orden que haya llegado de ninguna Corte Suprema de Justicia. Ok, ese es el procedimiento. Así es. El procedimiento es un procedimiento interno. Posteriormente tiene que llegar al Parlamento Centroamericano. En ese sentido, reiteró que es necesario primero un procedimiento interno dentro de cada país y después la solicitud debe llegar al Parlacén. De su lado, el partido Frente Amplio informó que en los próximos días pedirán al Parlamento Centroamericano despojar de la inmunidad parlamentaria que se le otorgó al expresidente Danilo Medina para que sea sometido y juzgado en la justicia ordinaria. Los representantes de la entidad política depositaron este miércoles la querella de pueblo en la Procuraduría General de la República a los fines de incorporarse a los procesos penales que se le siguen a los sometidos por actos de corrupción. Juan Dionisio Rodríguez, restituyó presidente del Frente Amplio, y Manuel Soto Lara, que encabeza el equipo de abogados de la organización, aseguraron que con esta acción buscan auspiciar la intervención popular en los procesos penales, seguido a exfuncionarios públicos por cargos de prevaricación. Desde el Frente Amplio estaremos en los procesos penales que se le siguen a los exfuncionarios por actos de corrupción y garantizar que el dinero robado una vez se haya comprobado sea recuperado para invertirlo en educación, salud, vivienda y alimentación. Así lo aseguró Soto Lara. En tanto, Rodríguez restituyó afirmó que la querella del pueblo procura convertir al Frente Amplio en un actor civil en representación de decenas de dominicanos y dominicanas que quieren ser parte del proceso judicial. Mientras tanto, para Leonel Fernández, el cargo de un expresidente en el Parlamento Centroamericano no es un refugio para evadir procesos judiciales, sino una condición que le otorga la ley a los exgobernantes. El expresidente Leonel Fernández dejó claro que en todos los gobiernos del pasado han existido casos de corrupción en referencia a los actos en que son vinculados sus excompañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Se sabe que en todos los gobiernos, absolutamente en todos los del pasado, en todos aparece una que otra persona que incurre en actos delictivos en detrimento del erario público. Pero cuando ves cosas de esa magnitud, pues sin duda alguna crea preocupación, expresó el exmandatario. Esto lo dijo en respuesta al partido Frente Amplio que ayer solicitó oficialmente que Medina sea despojado del parlacén y enfrente como imputado los casos judiciales que se le sigue a exfuncionarios de su gobierno y a miembros de su familia. Que los expresidentes ocupen el cargo de parlamentarios centroamericanos es algo establecido por la ley y ocurre casi automático. No es un refugio a la inmunidad. Es que te corresponde. Entonces no quisiera opinar sobre eso porque considero que ese no es el caso que se está presentando en la República Dominicana. Otro que sale en defensa del expresidente Medina es nada más y nada menos que el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, e indicó que la inmunidad que tiene el expresidente de la República Danilo Medina ha sido su integridad y moral. Ante el anuncio del partido Frente Amplio de que pediría se le retirase la inmunidad parlamentaria del parlacén, el exfuncionario de las administraciones de Medina manifestó que la vida del ahora presidente del PLD ha sido de servicio y entrega al país. La única inmunidad que tiene el expresidente Danilo Medina es su integridad y moral en la que ha vivido. Su vida ha sido de servicio y entrega al país. Así lo agregó Fadul en su cuenta de Twitter. Pero por si acaso al señor Fadul se le olvidó, los hermanos de Medina, Alexis y Magalys Medina Sánchez se encuentran implicados en el caso Pulpo que lleva la Procuraduría Especializada en la persecución de la corrupción administrativa, mientras que sus cuñados Alexander y Maxi Montilla son señalados en el expediente del supuesto fraude contra las Edes. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.